Esto es Lisei Podcast. La frondosa la cartera de Lisei. Lo bueno cuesta. En una negociación siempre va a haber un punto que alguien exige y otro que tú propones. Y eso se llama negociación. Un otro equipo estaba ofreciéndole a un jugador del equipo tuyo. ¿Pasó mucho eso? Eso viene pasando de Ram Robbins. ¿Alguno le llegó a decir, mira, Pula no me está ofreciendo tanto? Todos, todos, absolutamente todos. Incluyendo lo que se van. Yo llame a Yermin y le digo, Yermin, mira, te estoy llamando por esto. Y me dice, ¿cómo así? Ese término de mercado pequeño, eso es mentira. Ahora, si hay fanaticada grande donde Lisei es el puntero. Está el 50 y pico por ciento de Lisei y el otro 50 entre los otros cinco. ¿El Chim y la Cocoa vuelven el año que viene? Hay una gran probabilidad de que empiecen, vienen en diciembre, entran en Ram Robbins, no vienen. No, es que eso va a depender de cómo vaya su temporada. La gente quiere saber si Aquaman vuelve. Mira, Aquaman. La gente quiere saber si Aquaman vuelve, usted acaba de decir. Sí, claro. Atención a los fanáticos. Lisei Podcast en todas nuestras plataformas digitales.